¿Cómo te guste clase de arte ahora? Sí, fue bien. Hoy me dio mi reporte de graos en la clase inglesa y sacó todas las veces. Pues también, pero trata de mejorar, ¿ok? Gracias, adiós. ¿Tengo clase? Gracias. Gracias. Bueno, se llama Cereblo Max, y esta medida me la recomendó un amigo, un amigo me dijo que antes que te la tomes, antes de un examen, te la tomas y vas a ver los resultados. Y para mí sí sirvió porque mira, tengo puras A's, todas las A's. Sí. Escribe, hermano. Entonces, gracias. Seguro que sirve. Sí sirve. No tiene como nada, como droga. Nada, nada. Todo natural. Ok. Entonces, déjalo, pruebo, y si sirve. Sí, hermano. Ok. Si sirve, te lo voy a recomendar, hermano. Ok. Ok. Gracias. Bye. Bye. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estaba el examen? Sabe difícil, yo creo que hice más. Estoy demasiado. Siento que voy a sacar una F, y en verdad ocupo un buen grado para esta clase. Pero, mira, alguien me recomendó esto. ¿Cómo se llama? Cerebro. Cerebro Max. Sí, como de algún cuento, ¿verdad? Bueno, déjalo, pruebo, a ver si sí sirve. Ok. Ojalá que sí sirva. Bueno. Ok. Nos vemos. ¿Crees que saqué? ¿Qué? Mira, un 100. Todos los saqué correctos. En verdad. Gracias a Cerebro Max. En verdad, sí sirvió. Que no le creía a él. Muchacho. Pero, ¿quieres probarlo? Pero, ¿quieres probarlo? Y luego, para su próximo examen, lo tomas. Verás que sí sirve. Sí, por supuesto. Ok. Entonces, ¿dejas tomarlo hoy? Sí. Ya que lo tomes antes del examen, verás que vas a ver que es verdad que sí sirve. En check. Gracias. ¿Te acuerdas sobre aquella bebida que me había recomendado? Oh, sí. Sí te sirvió. Sí sirvió. Es muy bueno. Mira. Pura. Ah, saqué. Oh, wow. Y también te dije que sí. Sería, te dije. Y también se lo dice. Ah, probar a mi amigo y dice que también te sacó. Oh, también. Oh, wow. Muchas gracias. De nada. One, two, three. Compra tu cerebro más ahora.